¿Qué tal amigos de Fiat María? Detrás de mí encontramos unos arcos que antiguamente eran la muralla que protegía la ciudad de Roma y junto con unos acueductos. Yo soy su amigo el Padre Gerardo y esta vez les presento la Porta Mayor. Imaginemos la ciudad de Roma con sus miles de habitantes dentro. Era necesario ir poniendo límites y nos encontramos en el límite oriente de la ciudad. Aquí es donde se encuentra la Porta Mayor. No se llamaba antiguamente así, era la Puerta Prenestina. Y desde aquí también hace énfasis toda esta muralla que protegía también a la ciudad de todos los asedios que venían de fuera. Esta puerta fue construida en el año 52 por el emperador Claudio y tuvo muchas evoluciones, muchos retoques y con el paso de los años fue perdiendo su identidad hasta que el Papa Gregorio XVI decide quitarle todo lo que le habían puesto encima y entonces la deja así como era normalmente en la actualidad. Conecta a dos vías muy importantes, dos carreteras, que son la carretera que va a Prenestina y la que va a Lubicana. Además, esta puerta servía para conectar a ocho de los once acueductos que abastecían a la ciudad de Agua. Es interesantísimo ver cómo, siendo una ciudad que se moderniza, aprende también a convivir con este tipo de monumentos antiguos. Comúnmente escuchamos un dicho muy popular entre nosotros, todos los caminos llevan a Roma. Y es cierto, los romanos eran expertos en construir calzadas, construir caminos para acceder a la ciudad, tanto para entrar y para salir rápidamente. El Evangelio nos dice que Juan el Bautista comenzó su predicación diciendo allanen los caminos del Señor, es decir, enderecenlos. ¿Cómo es tan ingenioso el ser humano que es capaz de construir carreteras, construir puertas, monumentos, murallas, acueductos, pero qué difícil es para él allanar el camino de su corazón para Dios. Para el Adviento, nosotros debemos de tener bien presente esta buena noticia. Cristo viene a nosotros para que podamos allanar el camino de nuestro corazón y preparar ese camino hacia la santidad. Queridos amigos, la buena noticia es que en este Adviento, realmente con la ayuda de Jesús, podemos enderezar todo aquello que queda hecho en el corazón del ser humano, nuestros sentimientos, nuestras malas actitudes y dejarle a Dios que él pase junto a nosotros para cambiarnos y para hacernos personas bondadosas.